Este sábado 26 de mayo volvemos a concentrarnos a las 11 de la mañana en el paseo frente a la estación de Madrid, en una convocatoria estatal. Volveremos a salir a la calle a mostrar nuestro rechazo a las políticas neoliberales de recorte del gobierno de M. Rejo y sus secuencias de Ciudadanos. No pararemos hasta conseguir unas pensiones de calidad. No nos es suficiente el paripé del PNV. Es el gobierno, el Estado, quienes nos tienen que garantizar unas vidas dignas. Nos reiteramos la derogación del aspecto negativo de la reforma de 2011 y la totalidad de la de 2013, tan lesivas para la clase trabajadora en general que quienes con su trabajo y esfuerzo han sostenido el sistema público y a los pensionistas en especial. Los jóvenes, pese a quienes piensen que no, también nos jugamos mucho. Al debate sobre las pensiones se une otro también muy importante y que influye mucho, la precariedad laboral, que gracias a la última reforma laboral de Mariano Rajoy ha empeorado. Muchos jóvenes sufren la precariedad laboral, cosa que influye a muy corto plazo en el sentido de que ésta hace que los jóvenes no podamos tener un proyecto de vida independiente. Con 700 euros no se puede iniciar un proyecto de vida independiente, teniendo en cuenta los precios de los alquileres y suministros. Y a largo plazo influye en la jubilación, que puede quedar después, que es ridículo si es que la llegamos a ver, pero durante la vida laboral no solamente nos afecta de cara a la jubilación. También hablamos del subsidio por desempleo, de la baja por enfermedad, entre otras tantas cosas que pueden pasar durante la vida laboral. Por ello hago un llamamiento a los jóvenes de la ciudad, que se unan a la lucha, que traigan a su abuela y abuelo el sábado, pues están jugando con su presente y destruyendo nuestro futuro. Las pensiones son un derecho y no nos las pueden arrebatar, pero no solo es un derecho para los que hoy gozan de ellas, es un derecho para todas aquellas que están por jubilarse, todos aquellos que están formándose y todas aquellas que están por venir. Desde Bruselas, ayer nada más aprobarse los presupuestos generales, ya se han quejado de que esta irrisoria subida de pensiones compromete la meta del déficit y que aumentará el desvío presupuestario, todo para camuflar la privatización de la gestión de las autopistas que recientemente han requerido de un rescate, al igual que la banca privada. Lo que no ha de demostrar es que lo privado no es sinónimo de buena gestión, sino de lucro de algunos desalmados que solo piensan en su bolsillo. La amnistía fiscal de Montoro y de muchos empresarios políticos corruptos para que no tengan que devolvernos a nosotros, al pueblo, a la clase trabajadora, la que sustenta a este país con nuestro sudor, el dinero robado. Y al final los más afectados somos los pensionistas, aquellas que con su pensión comen a aquellos y ayudan a su familia a llegar al final de mes, apretándose el cinturón después de toda una vida trabajando. Los gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Zapatero han arruinado todo lo que los pensionistas han hecho por el país. Gracias a estos gobiernos, hoy por hoy tenemos la congelación de las pensiones, la salida de más de 400 medicamentos de la seguridad social, el copago sanitario, el saqueo del dinero de la lucha de las pensiones para rescatar la banca, la actual eliminación de los 200 euros para mayores de 65 años con pocos ingresos, la subida de mierda del 0,25, las ínfimas pensiones de viudedad y de orfandad, la brecha por género de las pensiones. Y más, para desgracia, este julio en el Europarlamento va a ser debatido y seguramente aprobado el llamado PEP, el Producto Europeo de Expensiones Personales, una regulación a nivel europeo de los planes privados, lo que hará menguar aún más la mejora y puesta en marcha de nuestro sistema público de expensión y del resto de países miembros de la Unión Europea, lo que deja en evidencia su interés económico y financiero en vez de defender los intereses sociales. El sábado 26 de mayo, en el paseo frente a la estación de Madrid, esperamos que tanto mujeres y hombres, jóvenes y pensionistas los echemos juntas por lo que nos pertenece. Las pensiones son un derecho ganado y pagado, que no te roben tu pensión, que no te roben tu futuro. Nosotros nos preguntamos, ¿para cuándo la reforma fiscal que ayudaría a que nadie tuviera empleos ni pensiones precarias? ¿Hasta cuándo se van a estar poniendo parches a las pensiones? ¿Hasta cuándo vamos a tener una brecha de género que nadie quiere romper? ¿De qué nos quieren convencer? Hay dinero, claro que sí, el gobierno lo sabe, sabe muy bien dónde están los agujeros negros y cómo hacer para que desaparezcan. ¿Reforma fiscal? ¿Transparencia en las instituciones? Que lo robado y lo fugado lo devuelvan. Menos corrupción, más justicia social, menos injusticias a la clase trabajadora. ¿Y el pacto de Toledo? ¿Es un adorno o lo han dejado morir? ¿Qué manipulación o intereses ocultos lo están bloqueando? Por lo tanto, este pacto vivo y actualizado debería servir para mejorar el sistema público de pensiones, pero bien se ve que no hay voluntad política para ponerlo en marcha. Bueno, pues ahora quiero leer los puntos que el día 26, en la concentración que vamos a tener aquí en el paseo, queremos reivindicar. 1. Recuperación del poder adquisitivo de las pensiones, empezando por el 1,9% perdido en 2012 y acabando por reimplantar un modelo de revalorización automática en relación al IPC. 2. Perogación de todas las reformas laborales y de pensiones a partir de junio de 2010, jubilación a los 65 años. 3. Derecho a los suministros básicos garantizados, agua, luz, gas, vivienda, educación, sanidad. 4. Eliminación de todo tipo de copago y repago. 5. Contra la privatización de los servicios públicos que atienden a las personas mayores, centros de día, residencias que habría que seguir y vigilar porque en muchos casos padecen mucha precariedad. 6. Defendemos avanzar hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1.080 euros y decimos que sí se puede. Por eso hablamos de la reforma fiscal. 7. Con independencia de fortalecer las cotizaciones sociales, eliminar los topes de cotización, incorporar variables respecto a la productividad, etcétera. La financiación debe estar garantizada por ley de forma que obligue a los presupuestos del Estado a asignar al efecto las partidas que cada año sean necesarias para pagar unas pensiones dignas y justas. 8. Incorporar al régimen general de la seguridad social a los y las trabajadoras del hogar, con todas las consecuencias incluida la prestación por desempleo y la cobertura de algunas cotizaciones que pueden llegar a representar hasta el 30 y 38 por ciento menos de la pensión que le corresponde antes de la reforma de 2011. 9. Contra la discriminación de las mujeres en el acceso a la cuantía de pensiones. Y sobre las empleadas de hogar decimos muy alto que nos solidarizamos con estas personas, fundamentalmente mujeres, pues gracias a una enmienda del PPE, recientemente hecha en los presupuestos del Estado, su pensión percibirá un 38 menos que el resto de los trabajadores por las mismas cotizaciones. No se igualará dicha pensión hasta 2023 y estaba previsto que a partir de final de diciembre estas mujeres, estas empleadas, percibieran ya la totalidad de sus pensiones. Pues no. Una vez más se mantiene y amplía la brecha de género para estas mujeres que como siempre están marginadas y olvidadas. Una vez más falta voluntad política para quitar barreras de desigualdad. Una vez más se dicen desde los escaños del Parlamento cosas bonitas y luego hacen otras. Y siempre el pato lo pagan los colectivos más vulnerables. Y decimos aquello de que la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Hasta cuándo arrastraremos esta lacra? No se ponen en serio y no toman acuerdos que hagan posible una mayor igualdad social. Por todo esto y por mucho más que se nos quedan en Tintero, decimos al pueblo de Linares, a hombres, mujeres, toda la persona que pueda, el sábado 26 de mayo, aquí a las 11 de la mañana en este punto. Porque nos estamos jugando mucho y Linares sabe lo que tiene que ganar.